¿Algún problema? ¡Vistieron a Luigi! ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy el GuerreroZero64 El día estamos en el capítulo número 32 de la serie de Mario Luigi Superstar Saga Así que vamos a presionar aquí el botón de Star, Mario Luigi Archivo 1, empezar Y ok, ok Me regrese hasta acá atrás para... Para guardar Pero me parece que fue un error, no tendría que haberme regresado tanto Así que... Vamos otra vez para allá Justo a tiempo otra vez Y a ver, estoy aquí Y acabo de percatarme justamente al puro llegar, así porque sí Que tengo que prender esto Y esto Bien Avancemos Uff Oh, ahí está el secuaz Por fin habéis llegado Venga, dadme la judía estelar ahora mismo Déjala sobre esta mesa Ok Ábreme, tipo Sobre la mesa de déjame pasar Ok Venga Venga, pon aquí la judía estelar Lol Sé exactamente qué habéis hecho Esta judía estelar es falsa Venga, dame la auténtica ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lel ¿Y esto yo solo otra vez o qué? ¿Qué dices? Nos quitaron la judía otra vez Tiene a la judía y a la princesa Me han dejado en pelotas El Luigi no puede hacer nada Bueno, pues avancemos Se movió tantito, ¿no? No Son mis ideas Ah, mira Qué bien Voy a guardar otra vez con los dos juntos Por las Yule Pero hay que ya estén los dos juntos Mario está súper atrás de nivel, ¿eh? Sigue siendo nivel 30 El pobre Vamos Subamos aún más Qué alto estoy Señora, bruja, jiji He conseguido la judía estelar Bien hecho Estaba claro que iban a intentar Integrarme a una judía estelar falsa Lol ¿Qué? ¿Necesitas algo? ¿Acaso quieres admitir la derrota? ¿Qué quieres que libere a la princesa Peach? Me temo que no puedo liberarla Porque voy a intentar una judía estelar falsa Es lo que mereces Rendílos de una vez ¿Algún problema? Vistieron a Luigi ¿Pero qué ocurre aquí? La primera vez que secuestrasteis es una doble Preparé una doble por si ocurría algo parecido Y desde luego Y desde luego os lo tragasteis No, no, no Mario, volvamos rápido ¡Espera! Voy a secuestrar a la auténtica Cuesta lo que cueste ¡Lol, ol, ol! ¡Socorro! Y se van Tengo a la princesa real Gracias Mario ¿Sabes qué me salvarías? Al final me echo con la princesa y la judía estela ¡Qué asusto! Me he llevado con doble de la princesa Vaya, sí Que sois malos No está mal por una princesa Y unos tipos como esos Por cierto, princesa ¿Por qué te tapas la boca con la mano? ¿Acaso escondes algo? Una cucaracha Esbirro ¿Has visto eso? Sí Lo he visto Esbirro, jijí ¿Sí? Adelante Me has engañado ¿Y ahora? ¡Lol! ¡Estás súper enojado! ¿Ok? ¡Lol! ¿Y ahora? Eso ya está electrificado Yo se lo corro Yo se lo corro Todo esto ya lo pasé ¡Espera! ¿Qué esto era? No, esto no Estoy loco Vamos, vamos, vamos Vamos Un champiñón Vamos a aprender esto Alguará Alguará Para esta zona Me suena un montón ¿Es justo la zona Donde empezamos? ¿Se genera eso? Una judia A ver Pues sí, es donde empezamos Acá abajo Acá va a estar Donde sacamos los pasaportes Creo Está todo destruido Así es aquí Súper champi Está todo destruido O sea Está con parches Pues Vale, es cierto Era más para allá Era lo de la izquierda Donde estaban los 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 de esos O no sé Estoy bien perdido Creo que sí de aquí Muy bien Nueva zona Es Turbo Koopa De O Ser Ok Justo al principio Donde comenzó todo O sea Luigi en realidad Se sacrificó Por la princesa Esos amor Ok Se va a quitar El as de la judía Has recuperado La judía estelar Así de fácil No hay No hay dos Sin tres Vayamos tras ellos No será mejor Que vayamos Al reino champiñón Al reino champiñón Ok Y ese tonto Como siempre Así no es el importante Vivimos las hermanos Marias ¿Estará bien la judía estelar? Lol Punto de aterrizaje Del Luigi Que absurdo O sea Tengo judía Y peach Si tú haces el Luigi Yo iría a caer aquí Espero que haya escapado Y esté a salvo Oh ¿Será él? Y ahora Toda la vuelta Para poder recuperarlo Oh Majestad Fufu Fufu Bueno La judía estar Igual estar igual de bien Eh Por cierto ¿Dónde está Luigi? Parece que está Forsigiendo por allí Genial Luigi se va a ir a hacer De topo Mario Te dejo a cargo de él Quiero devolver Para llevar la judía Hasta un lugar seguro Nos vemos luego Mario Este lugar tampoco seguro Para poder irse a peach Ya vamos a adelantarse Y luego ir al castillo Por favor Cuide de Luigi Nos vamos por irse a peach Bueno pues Otra vez por aquí A ver Aprovecho para guardar Madre mía Willy Como alargan este juego En serio Pensé que ya por fin Iba a terminar Aquí ya se me está Haciendo larga La serie Y no más nada Ahora Mario Solo Espero que no haya enemigos Ni nada No te van a hacer Pelear La verdad Jumping mejora ¿Por dónde es? No sé Aquí No puedo subir Aquí mira No había visto ¿Qué ha sido ese temblor? ¿What? Ese es el tipo de verde Así que el de rojo También andará cerca De momento Novato Hasta este Mario no sabe Lo que guarda No quiero pelear No quiero pelear Estos enemigos ya los he visto Yo antes Se mueren de un güey Fuera Fuera Eso ya me lo sé Pero dispararon muy cerca Los perros Estos Toma 28 No creo Que sean capaces De pegarme dos veces Toma Bien Bien Lo predije bien Muere 290 Y muchísimos puntos Y Mario sube de nivel 96 Alcanzaré Los 100 de ataque Con un buen bonus Ay que lástima 98 Corre Corre No quiero saber de ustedes Ok Ok Y aquí si no puedo subir Mira mira Estoy llegando Bastante evidente ¿No? La gravedad aquí No tiene sentido Que al parecer Esta era la guarida Del tipo Ese demente ¿No? Vaya jeje Bajo tierra Es normal ¿No? Abajo del desierto Zonas de este estilo Se ha visto en películas Y en cosas de ese estilo Y parece que llegué Liberamos a Luigi Mía Jajajaja ¿Qué más se me van a hacer La verdad Es que bonito Que tú el de rojo Te estaba esperando Nos vamos a hablar Con vosotros Es de nuestro amor ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Estamos aquí con otra ropa Un poquito más tarde Recién bañada Y voy a continuar Vámonos de aquí querido Quiero hablar Quiero estar a solos contigo Hablando de nuestro amor ¿A quién le llamas querido? ¿Qué? No es el momento de hacer La sonrisilla del mono No se van a hacer estas cosas Este es Birdo La responsable De la hermosa edición La novata de gran tamaño ¿Sí querido? No me llames Birdo Llámame Birdita El nombre es lo de menos Esta vez nos va a morder el polvo Una combinación de ataques Un ataque con la fuerza del amor Me hable cualquiera Bien, peleemos Ok, versus Birdo Y el mono tonto este Y me empiezo mal Pegándome No puedo hacer nada 18 Déjame Ok, pues empezaré A usar ataques Poderosos Contra la mona Solo porque ya sé Los ataques que va a hacer el El mono verde 56 Bien, bien esquivado Ok No, me equivoqué 16 Y me dejó tonto Dijo que esquivo yo Me va a matar Uno de vida Ay, no va a hacer nada Le va a dar ultra champi ¿Puedo darle algo? Sí puedo, sí puedo Pensaba que no Estoy comiendo unos ricos Skirons y no puedo dejar De comerlos No tengo martillo No puedo saltar ¿Qué dices? Uno tonto y el otro muerto ¿Te revivieron? A ver Bien, vamos a ir los dos A ver si puedo atacar A ver si ya tengo martillo Toma Ya tengo, ya tengo Mario no tiene No Injusto Toma Ven Sigue teniendo sus últimos ataques Bases No voy a curar Quiero tener toda la vida Eh Más 40 corazones ambos Vamos a matar primero a este Que virgen hay de ataque Yo te protege Para, para Se lo come No se lo come Ya no, me voy a hacer Sigo masticar Cuatro huevos Fuera 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 Bueno, medio bici Una bombita No, la bici me quedo tonto Fuera Fuera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Este? Ahí está Bien, bien, bien Eh Venga, mierda Cinquenta y seis Déjame No Ahí va Pero bueno Ahora sí Ataques super poderosos Cincuenta y cuatro Toda la ley que te mueras Cincuenta y seis Bien Bien Muy bien esquivado todo Déjame Bien Ataques poderosos Otra vez Mariparán Cincuenta y cuatro Dime que te mueres con este Cinquenta y seis Vídeo Déjame Eh, le doy un hongo Veinticinco No pasa nada Cincuenta y cuatro Amiga, muérete ya, ¿no? Bien Muerta Queda este solo ¿Qué hace? What Decidió escapar What Se le acabó la batería del control En serio Listo Arf, arf, arf El tipo escapó Es un cobarde mentiroso Eh, pero mírate No vales para nada Largo de aquí No pretenderás que me Que me tome eso En serio Ay, qué horror LOL Si la supero Alcanzaré el estrellato Estos hombres Muy bien Bueno, pues tenemos que ir Hacia el castillo Vamos para arriba El castillo Aguas El castillo es el siguiente lugar Al que tenemos que ir Vamos para arriba Creo que era el castillo Ok, estoy en la mera salida Voy a guardar Por si las yule Voy a guardar Por si las moscas Voy a ir a entrar A este vaya quejero Lo han explotado muchísimo Muy bien Tomamos al castillo Voy a pelear contra este Seguro Cuidadito Para acá Y ahora sí ¿Qué? Otra vez la desgracia LOL El cielo se nos va a caer encima El cielo se nos va a caer encima Es el fin de la ciudad ¿Qué dices? Vamos rápido al castillo Pobre ciudad ¿Cómo la han golpeado? Muy bien Voy a aprovechar Para dejar Este capítulo hasta aquí Seguramente En el siguiente A lo mejor Hasta el último No sé Parece que la Bruja Cosa Bouse rara Jiji Regresó de nuevo A la batalla Así que Un chancudo Así que habrá que prepararnos En la parte de abajo Y en la parte de la izquierda Están saliendo los horarios Que tengo para el canal A las horas que subo los videos Y hago los en vivos Y todo Para que lo chequen Ya saben Me apoyarán muchísimo con eso Si te ha gustado este capítulo Te agradeceré un montón Que me regalaras tu like Que te suscribas al canal Que me comentas Lo que quisieras Siempre estoy revisando los comentarios También te invito a que me sigas En mis redes sociales Están en la descripción de este video Y nada Espero que te haya gustado muchísimo Y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!